¿Cómo implementar un presupuesto? Es el tema que conversamos con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero este miércoles. Don Danilo, ¿cómo hacer esa implementación? El presupuesto no es otra cosa que organizar, ordenar en el tiempo las platas que nos van a ir entrando y las platas que deberíamos ir desembolsando. Bueno, si uno, por ejemplo, es un salonero, bueno, uno va ahí considerando, bueno, que cada semana o cada 15 le entra un salario, cada cierto tiempo le liquidan las propinas. Además, de vez en cuando hago un trabajito de catering, entonces recibo una platica. Entonces uno indica ahí, bueno, ahí voy a ir recibiendo mis platillas a lo largo del tiempo. Y por el lado de los gastos, uno debería por comenzar a detallar, bueno, tengo alquilar, alquilar, pagar que alquiler de la casa o pagar una cuota de la casa que compramos, la hipoteca. Ahí va indicando la cuota de la casa vence los cuatro de mes. Ok, ahí hay un desembolso, ahí hay que girar eso. La luz y el teléfono se paga más o menos el 10 de mes. Hay que pagar además la escuela de Paquito o el colegio, no sé quién. Hay que ir al súper una o dos veces al mes, ahí se va sacando. Y entonces es así de simple, un presupuesto es así de simple. Entonces uno mira hacia adelante dónde van a haber picos de plata y esa plata se va a ir saliendo, se va a ir yendo conforme yo tengo que pagar todo lo que tengo que pagar. Y después vuelvo otra vez a recuperar cuando me paguen el salario, me entran los diferentes ingresos. Entonces el presupuesto es así de simple, es ordenar en el tiempo cuándo me entra la plata y cuándo tengo que pagarla. ¿Cuáles son los elementos básicos de un presupuesto para que los amigos televidentes lo tengan claro? Claro, va a sonar un poco simpático, pero primero que todo tiene que ser honesto. He visto presupuestos en donde las personas de repente meten un ingreso como un ingreso. Es que un día de esto yo creo que voy a pegar los chances. Un día de esto voy a pegar el numerito del loto. No, 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 no nos engañemos. No nos engañemos porque eso no nos lleva a ninguna parte. O, por ejemplo, en la parte de gastos, yo sé que tengo que pagar el préstamo del carro y son 50 mil colones, pero yo digo no, es que si no, no me da el presupuesto. Entonces no lo pongo, lo tiro más para adelante. Y eso el papel lo aguanta, por supuesto que el papel aguanta. Entonces al final del mes, según mi presupuesto, salí tablas, salí al día. Sí, pero yo no puse un desembolso de 50 mil colones que tenía que pagar del carro. Entonces hay que hacer el presupuesto de la manera más honesta posible. Segundo, tiene que ser lo más preciso posible. No se vale decir yo voy a ir al súper y más o menos compro 100 mil colones. No, 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 no. Estoy seguro que con 100 mil colones me alcanza para todo el súper que necesito de todo el mes o normalmente siempre compro 150 mil. Porque si son 150 mil, entonces mejor pongo 150 mil. O sea, tiene que ser un número lo más preciso posible. Y tercero, el presupuesto no se hace hoy y ahí se queda hasta que la muerte no se pare. No, no. Uno tiene que estarle dando seguimiento al presupuesto. Y entonces yo hago el presupuesto el 30 de mes, me voy para atrás y digo, mira, en este mes yo pensé que iba a tener desembolsos por 350 mil colones. Y solo tuve desembolsos, pagué todo, solo tuve desembolsos por 325 mil. ¿Qué dejé de pagar? Ah, claro, una salidilla, una salidilla que tenía prevista y nos abstuvimos, no salimos en familia, nos ahorramos. Entonces, al final de mes en el presupuesto me dieron estar sobrando 25 mil colones que quedan para el siguiente mes. Eso es ahorro. Eso es ahorro. O sea, el presupuesto sirve para ir diseñando un esquema de ahorro. Gracias, don Danilo, muy amable. Este tema del presupuesto siempre importante, ojalá que lo tomen en cuenta.